Soy el fuego que es El fuego que es El fuego que es Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal El aire que respiro yo Y la luz de la luz en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y cuando este centro Me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro Basta comerá rolo Tuyo será Tuyo será La larga que es Pele Sejure Concerramos Sonido y Gracias por ver el video.